Y nosotros lamentamos y le enviamos nuestro más sentido, pésame al querido exrecodito Luis Ángel El Flaco, quien perdió a su hija María Fernanda. Ella murió ahogada en una playa de Mazatlán, Sinaloa. Es una noticia muy triste que ha enlutado al mundo de la música regional mexicana. Vámonos a suelo azteca con nuestra Magalia Ayala, quien tiene los detalles de esa historia tan triste, lo peor que le puede pasar a un padre. Adelante, Magalia. Sí, definitivamente, Lourdes. También nuestras condolencias a la exesposa de Luis Ángel El Flaco, Maricruz Robles, que es madre de esta joven de 21 años que perdió la vida. Imagínate nada más, Lourdes, después de que una hora tardó el mar, las olas del mar, en devolverla a la orilla de la playa. Esta es la historia. Con profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Ruego comprensión por el profundo dolor de este momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Es el mensaje con el cual la oficina del cantante Luis Ángel El Flaco dio a conocer la noticia. A lo que más miedo le tengo. En abril pasado, el cantante, en una entrevista para nuestra cadena Telemundo, habló de sus mayores temores. Sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Pero te voy a ser muy, muy sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir, de mis familiares, pues son mis hijos. María Fernanda tenía 21 años, estudiaba cosmetología. Es hija de su exesposa Maricruz Robles. Luis Ángel la adoptó desde su tierna infancia. Después de la separación, el cantante continuó la relación paterno-filial. Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la joven falleció ahogada a la madrugada de lunes, luego de que a las 4.30 de la mañana recibieron la alerta de que tres personas tuvieron dificultades para salir del mar. Lamentablemente, una perdió la vida. Desde ayer, la playa Brujas fue acordonada. En el mismo documento, el coordinador de la policía acuática informó que las personas en el lugar se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes frente a un hotel. Al momento de darse la alerta, una persona brindó apoyo a la pareja, pero solo pudo salvar al hombre. Una hora después, el mar arrojó el cuerpo sin vida de la otra persona a la arena. Derivado de esta situación, la institución dio a conocer que reforzará la vigilancia y quienes sean sorprendidos bajo los influjos del alcohol serán llevados ante un juez. La noticia caparotitular es un medio de comunicación dio a conocer la dirección donde se llevó a cabo el servicio funerario en total hermetismo. Esta mañana, los medios reportaron que el cuerpo fue trasladado a otro lugar. La tragedia provocó que gran parte del Gremio de la Música Regional Mexicana se solidarizaran en condolencias. Figuras como la banda El Recodo, Recodito, Lupillo Rivera, la banda MS, José Manuel Figueroa y una lista interminable. Qué tristeza, Magal. Y bueno, obviamente en las redes se han inundado de mensajes por la muerte, incluyendo el de Poncho Barraza, que fue verdaderamente desgarrador leerlo. Pero por otro lado, ¿se sabe detalles del servicio funerario que va a recibir esta joven? Lourdes, hasta el momento lo que sabemos es que habrá en un par de horas una misa de cuerpo presente. Posteriormente, los restos de esta joven serán sepultados. Todo esto en medio de un gran hermetismo. Lo único que podemos saber y tener acceso es lo que esta joven subió en su Instagram. La última imagen ella posteó en la playa con un mensaje que decía libre y salvaje, mientras que en su Facebook retomó un meme de la influencer Wendy Guevara, donde ella decía que a lo mejor no iba a tener amor, pero si no tenía dinero, por lo menos mucho amor. Ella puso un mensaje, huir de México. Y como estos, muchos otros mensajes que solamente en Facebook y en las redes sociales quedaron. Muchísimas gracias, Magali, por esta información. Y de verdad, nuestra condolencia a toda la familia, a las personas que están afectadas por la partida de esta joven que tenía toda una vida por delante. Y de verdad, nuestra condolencia a todas las personas que están afectadas por la partida de esta joven. Y de verdad, nuestra condolencia a todas las personas que están afectadas por la partida de esta joven.